No lo puedo creer, esto es de película. Asaltan tren de carga en Chicago. Decenas de ladrones saquean un vagón de tren en plena luz del día. Hay seis detenidos. Para ampliarles esta noticia, está la policía haciéndose cargo. Mira los tamaños de las cajas. Los están sacando de estos saqueos. La policía de Chicago investiga un robo ocurrido el viernes por la tarde en un tren. Donde se estima que hasta 30 personas participaron en el saqueo de un cargamento ferroviario. Esta imagen es completamente en vivo. Proceden de nuestro vigilante aéreo. La gente corre luego de lo que vimos anteriormente. La policía de Chicago está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre un robo de un cargamento ferroviario que tuvo lugar el viernes por la tarde, en el que se estima que participaron hasta 30 personas, según informes de ABC7. Este incidente ha captado la atención del público, especialmente después de que un video del suceso se volviera viral en las redes sociales, mostrando a un grupo de individuos saqueando un vagón de tren y sacando numerosas cajas de mercancía. Los testigos del robo indicaron a ABC7 que la policía tardó al menos una hora en llegar al lugar, lo que ha generado preocupaciones sobre la respuesta a este tipo de incidentes. La situación se complicó aún más cuando Union Pacific, la compañía ferroviaria que se encarga de la investigación, emitió un comunicado explicando que el tren estaba detenido, esperando un intercambio con un ferrocarril asociado, cuando los ladrones comenzaron a abrir los contenedores. Union Pacific también reveló que, hasta ahora, al menos seis personas han sido detenidas y se ha recuperado parte de la mercancía robada. Este robo resalta preocupaciones más amplias sobre la seguridad y la vigilancia en las operaciones ferroviarias, así como el aumento de la delincuencia organizada en áreas urbanas. La policía de Chicago está trabajando en identificar a todos los involucrados en este audaz robo, mientras los residentes y comerciantes de la zona permanecen en alerta ante la posibilidad de futuros incidentes similares.